Hola, ¿qué tal? Yo soy Mario Bautista y este es mi video con el Juan Pazurita. Te casas, te follas, te follas o te matan. Exacto. ¿Qué esperamos? Uy, Wendy Zulka, Scooby-Doo y Angelic Boyer. Me caso con Angelic Boyer, Wendy Zulka, te mato y Scooby-Doo. ¡Tarán! ¡Scooby-Doo! Elvis Presley. Uy, ya ha ganado todo también. Stitch. ¡Sí! MC Dinero. Me caso con Stitch. Me follo a Elvis Presley. Y el dinero. El mundo se consume. Consume el dinero. ¡Luna Bella! ¡Luna Bella! Un mismísimo Pokémon. ¡Dulce María! ¡Uf! ¡Mila Kunis! Me caso con Mila Kunis. Me follo a Dulce María. Y Luna Bella. ¡Kran! ¡Kran, Kran! ¡Kran, Kran, Kran, Kran! ¡Kran! ¡Sac Efron! ¡Gran macho! Creo que no hay güey de nuestra generación. ¡Boomscar! ¡Boomscar es mi editor! Por si la gente no sabe. ¡Boomscar! Me caso con Boomscar. Boomscar, Zac Efron y los Chupitos. Las Chupitos. Las Chupitos. Me caso con Boomscar. Hace una gran relación. Yo creo que me casaría con Boomscar. Chupala Mario. ¡Kran, Zac Efron! Y a los Chupitos la mando a dormir. ¡Ah, esta culera güey! ¿De dónde decían que estaba bonita? Desde nada güey, obviamente. A ver, va. Spider-Man. Maléfica. Maléfica. ¡Oh! ¿Quién salió? Zayn Mali. Me folla Maléfica. La folla. La super folla. Maléfica, pues ya quedó claro. Spider-Man. ¡No! Le voy a tener que dar. ¡No, no, no! Es mi infancia. Mátalo, yo no quiero escuchar. Le voy a tener que dar que dar a Spider-Man. Y pues obviamente sabemos. ¿Qué le caso? Sí. Ah, Zayn Mali. Vanessa Kupenkoten, la de Televisión Deportes. Anaí es la de Rebelde, ¿no? Es que además me salió Walter White. ¡Uf! Yo me caso con Walter White. Anaí. Y a la otra, a la otra de Kupenkoken. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué YouTube Kup! ¡Uy! ¡Hulk! Hulk está duro. Ese no te quiere jugar. Ese sí no quieres una noche de pasión con Hulk. ¡Que a mí no te mata! ¡Parte a la mitad! Te rompe la cadera. A ver. Hanna Montana. Hanna Montana no es Miley Cyrus. No, es de una Montana. Una chica linda. Me encantaba. Le gusta el helado. Una paleta de vez en cuando. Ok. Hace notas de colores. Ok, Hanna Montana. Canta, ¿no? Es una muy buena opción para casarme con ella. Uy, Maite Perroni. Maite Perroni. ¿Mato a Hulk? No puedes. Sí. Es imposible. Ya sabes que es un superhéroe. No, porque hay gente que sí puedes matar. Pero también, lo intentas matar. Sí, lo intento matar a Hulk. Me caso con... Yo creo que me caso con Maite Perroni. Me caso con Maite Perroni y Hanna Montana. Me follo a Hanna Montana. Tenemos a... ¿Dios? Hola. ¿Me estás viendo? Ya ganó, ya ganó todo. Y... ¡Ariana Grande, güey! Entonces tienes a Dios. ¡Ariana Grande y Eugenio Derbez! ¡No! Yo creo que le darías gran a Eugenio. No. No, güey. Yo soy muy fan de Eugenio, güey. Sí, pero... No, a ver, ahí te va. A veces hay que tomar decisiones. Ahí te va. ¿A quién le darías gran? ¿Qué está más cabrón? ¿Casarte con Dios o follarlo? No, casarte. Imagínate que absorbieras ahí un gen. Uy, no, pero follarlo es como... No sé, güey. Yo... ¿Por qué también te follaría igual? O sea... No sé, está difícil. Y Dios puede ser hombre o mujer. No sabes, es un... ¿No? ¿Están de acuerdo que Dios no puede morir? Sí, es cierto. Dios no puede morir. Con kriptonita. También es Superman. Es Superman. Y Dios también. Este... Ariana Grande, pues ya es seguro, ¿no? No, güey. No sé qué hacer. ¿Cómo no puedes saber? Está muy clara. No, no. Te cases con Dios, follas a Ariana y mates a Eugenio. No, no, no. Yo creo... ¿Follo a Dios? No. Muy mal, güey. Muy mal. No, no, no. Ahí te va, ahí te va. Recapitulemos un poco. Me... ¿Caso con Dios? ¿Por qué? ¿Casa ahí en el cielo, no? ¿Eh? ¿Que el sol lo bajo? Eh... ¡No! Derbez, hermano... Perdón. Perdón, Derbez. Estoy matando. ¿Es tu hermano? ¿Es tu hermano Derbez, acaso? Ya, te maté, Derbez. Lo hice. Lo hice. ¿Es Reno Rojas? ¿Reno Rojas? Hola, Renito. Reno. Qué bien me cayó. ¿Puedes creer que la conocí por primera vez? Hace... Ah, sí me dijo. Eva Rojas. Eva Rojas. Es muy famosa en Vine. Sí, primera aplicación de Vine. Y... Megara, la de Hércules. Por si no la conocen, es aquí. Entonces, me caso con Megara. Este... Uy, mato a Eva Rojas y Reno. Uy, no, es que Reno está súper... No sé. Está difícil la decisión. Pues sí, mato a Eva Rojas. Puta. Yo creo que me casaría con Reno Rojas. ¿Me casas con Reno Rojas? Me caso con Reno Rojas y fui yo. Noche de pasión con Disney. Noche de pasión con Disney. Se va. Emma Watson. Yo le saco mis tres papelitos. Belleza, mujer. Uy, tú te súper casas. Bárbara Mori. Uy. Uy. Kaeli. Uy. Te tocó una competencia tosca, Kaeli. Esa es una simulación gráfica de que te mato. Noche de pasión con Bárbara Mori. Sí, sí, viste bien. Velitas, vino, ping, 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 ping. Y me caso con Emma Watson. La Germania, por favor. Por favor. Vida resuelta con esa mujer. Obama. Uy. Uy, eso es... Está tosca. Es hermoso. Es hermoso, Obama. El Champ. El Champ. El Champ está ahí. El Champ es... El Champ es claro. Peña Nieto. Peña Nieto. Uy, está duro. Me pusieron a los dos presidentes. Me pusieron a los dos presidentes. A ver. Yo creo que me casaría con Obama. Yo también. Me casaría con Obama, sin duda alguna. Híjole, es que de que me fue al Champ a que me fue al Peña Nieto, pues... No sé, güey. Está difícil. Pues yo creo que es una noche de pasión con Champ. Porque, pues... Hemos vivido muchas cosas juntos. Ocuadro. Y Peña Nieto. Gran a la gran. Gran a la gran. El Guasón. Megan Fox. Y... Megan Fox. Yuya. Sí. Y ya está súper decidido. Te casas con Yuya. Mata el Guasón. Me casó con Yuya. Es la de mi bebé tú. Le doy una buena vida. La... La... La amas. La amo, ¿no? Y... Y... ¿Quién es la otra? Megan Fox. Crank, crank, wikiki. Me tocó Slim. Me caso con Slim. Ya me interesa que me salga. Me super caso con Slim. Super interesado. Sí, 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 sí. Uy, no. Salió el jefe de jefes. Me caso con Goku. Me caso con Goku. ¿En serio? Sí. ¿Eres muy fan de Goku? Muy. Uy, no. Me tocó muy rudo esto. A ver. Goku, Slim y Miley Cyrus. Ok. Cyrus. Con Miley Cyrus tendría... Cyrus. ¿Cómo es? Miley Cyrus. ¿Cómo es? Cyrus, sí, Cyrus. Ok. Este, Noche de Pasión con Miley Cyrus, yo creo. Sin duda alguna. Algo loco, ¿no? Ahí te voy a poner estrellas y perros. Una rumba con Miley Cyrus. No, no, no. Te vas a pollo, ok. También. Pero puedes rompear antes. Con Slim, no. Ah, sí, me caso con Slim. Mato a Goku y los revivo con las feras del bravo. Y bueno, ya acabamos este video. La primera parte la pueden ver en el canal de Juanpa Zurita, que está aquí. Aquí primero. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. El canal de Juanpa Zurita está... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, 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 ay, ay, ay! Este, aquí lo pueden ver. Aquí pueden ver Camino Estupideces, que es la serie de mis hermanos Juanpa, Rixi, y Juca, que está increíble. La tienen... Tienen que meterse a verla. Tienen que meterse a verla. De verdad está increíble. Está aquí en la cara de Zurita. Y, este, la primera parte de este video está en el canal de Zurita. Entonces tienen que meterla a ver. Suscríbanse a su canal. Y, pues, yo terminé. Yo soy Mario Bautista. Él es... Juan Pablo Zurita, alias Streci. Así es. Yo soy alias, este... El Cham. El Cham. Y, pues, nos vemos la próxima. Vamos a estar subiendo mucho contenido juntos. Síganlo, síganme. Si no están suscritos, suscríbanse. Adiós. Ah, y acá arriba está la canción de Si me das tu corazón. ¡Rumba! ¡Bravo! Te voy a enseñar lo que es amor. Si escucho cerca tu voz. Desaparecerá todo el temor.